De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo La carita llena de las bendiciones, más contenta hoy día ¿Por qué? Pues porque ¿quién no tiene una María? Y el que no la tiene la inventa Hoy día el dulce nombre de María La mamita virgen, ese dulce nombre Que por lo general el primer nombre, el segundo nombre El tercer nombre, hasta los hombres tienen ahí El nombre de María Así que un abrazo precioso Pero primero a nuestra mamita virgen A la mamita virgen, una oración, un respeto Y a todas las María, bueno yo tengo dos María Ya tengo dos hijas Ya María Magdalena, María Trinidad Pero también tengo aquí con que vivimos en comunidad María Eugenia también, ¿no es cierto? Así que bueno, mis tres María Con amor, con entrega Pero lo principal, ¿a qué? Uy, la María tanto empezamos a acordarnos Aquí también, donde yo vivo Tenemos unas María, muchas María felicidades Y bueno, pero la oración, el llamado telefónico, el WhatsApp Bien María, felicidades, que Dios te bendiga Hoy día mi oración es por ti La Eucaristía va a ser por ti Acuérdense que ese es el mejor regalo Si tienes un dulcecito, tienes algo por ahí Bien, compártelo Pero que no sea tu preocupación el comprar Tu preocupación es el orar por ello Y si viene un agregado, bueno Ojalá la gente no se quede con el agregado Sino que se quede con la oración Y me viene el recuerdo Perdón, hermano, pero me viene cortito Un ejemplo de esto Cuando estábamos en la fundación Íbamos a Colina Y también íbamos a la cárcel de mujeres Y le llevábamos siempre algo de comer Una cosita rica Y le llevábamos la inspiración Un tríptico que tenía el padre Harvey Con oraciones muy bonitos Y se las entregábamos Un día no alcanzamos a comprar nada Y llegamos y le dijimos Pucha, no alcanzamos a comprar ninguna cosa Pero ya alguien dice Pero el tríptico lo trajeron Sí, eso No se preocupen de la comida Pero nunca se les olvide De este tríptico que nos ayuda a nosotros Y quedamos como heladas Te das cuenta qué ejemplo Qué enseñanza Eso tiene que ser para nosotros La palabra de Dios Y hoy día Otra relación que viene muy bien Con la Exactamente con nuestra Virgen Y nos dice Ese Espíritu Santo Que hizo la maravilla De engendrarnos a Jesús Y dice Ven Espíritu Santo Ven a sanar mi manera de reaccionar Para que frente a los fracasos Reaccione con esperanza Para que frente a las desilusiones Reaccione con confianza Para que frente a los problemas Reaccione con paz Ven Espíritu Santo Ven para que frente a los problemas Reaccione con paz Qué mejor regalo Qué mejor oración Frente a los problemas Nos cambia la cara Nos cambian los gestos Nos cambia nuestro actuar Perdemos la paz Perdemos la alegría Y a veces un problemita Que ni se ve Pero nosotros lo magnificamos No hermano, hermano querido Si no eres capaz De frente a un problema chico No reaccionar mal No quejarte No echar tu afemia por ahí ¿Qué vas a hacer Cuando venga un problema más grande? La no se me la resolver No, por ahí están los suicidios Por eso están las amarguras tremendas Porque no fui capaz De en mi problema chiquitito Tratar de solucionarlo En paz y en alegría Y así Esta paz y esta alegría Es la que nos muestra Y nos dice el Señor Lo que nosotros tenemos que hacer Porque eso es La palabra del Señor Y hoy día Nos dice en 1 Corintios 5 Suprima la levadura vieja Para que sean masa nueva Como panes pascuales que son Pues Cristo es nuestro cordero pascual Ha sido ya inmolado Así que celebremos la fiesta Pero no con levadura vieja De la maldad Sino con los panes pascuales De la sinceridad Y de la verdad Palabras Mira que texto más lindo Mira que texto más precioso Que nos viene con La mamita virgen La levadura vieja pasó La mamita virgen Viene con el Nuevo Testamento Al Señor Tenemos que dejar ese hombre viejo Amargado Como dice aquí Con esa de la maldad De la perversidad Sino que en esos panes pascuales De la sinceridad Y de la verdad Así que hermano, hermano Querido Hoy día Hombre nuevo en el Señor Con la paz Con el amor Y la verdad Porque quien es el Padre De la verdad Jesús Que te dijo Yo soy La verdad Y la vida Y la verdad Te hace libre Así que Amén Señor Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amo tanto y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Le enseñó Sus primeras Primeras Palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Le dijiste Algo vive En ti Que es más grande Que viene Del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes De dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor De su madre Gracias por ver el video.